Hola que tal amigos de Disección, mi nombre es Andy Moon y estoy aquí desde el Parque Ecológico Xochitla disfrutando de tierra jurásica rodeada de dinosaurios maravillosos y que mejor que el licenciado Gabriel Gutiérrez, gerente de Mercadotecnia del Parque que nos va a platicar sobre esta exposición y sobre todas las actividades que se encuentran aquí en Xochitla Gabriel, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Andy Moon, muy bien, muchas gracias, buenas tardes y bienvenidos Gracias por estar aquí con nosotros, estamos maravillados de esta exposición que estamos disfrutando de todos los dinosaurios, de todas las explicaciones, pero platícale a la gente ¿qué es lo que va a encontrar aquí en Parque Xochitla? Bueno, es importante mencionarles que Xochitla Parque Ecológico es una institución no lucrativa tenemos a nuestro cargo esta bella área verde urbana que estamos ubicados al norte de la Ciudad de México para ser más exactos en Tepotzotlán y a lo que nosotros estamos dedicados es a un importante proyecto de conservación ambiental y de educación ambiental la manera que tenemos de hacer esto es abrir nuestras puertas para que la gente venga a vivir experiencias cercanas con la naturaleza como es esta exhibición de Tierra Jurásica en medio de la naturaleza para que aprendan, para que se diviertan, para que disfruten de la naturaleza y al mismo tiempo con sus cuotas contribuyen a que el proyecto de Fundación Xochitla pueda seguir adelante es una manera en la que todos ganamos porque los beneficios ambientales que este espacio genera pues son para todos Así es, ¿no? Y también aparte de eso la gente viene en familia o en pareja, se divierte pero aprende, que eso es indispensable, ¿no? Sí, sobre todo porque de manera vivencial puedes tener un acercamiento con la naturaleza y los conocimientos para poderla conservar de manera divertida no vienes a una clase, vienes a disfrutar del entorno Tierra Jurásica, tú lo has visto, no solamente es venir a ver dinosaurios y ya sino es toda una experiencia recreativa con los guías disfrazados de paleontólogos y que hacen preguntas y les ponen nombres chistosos a los dinosaurios y de esa manera los niños aprenden mucho más Lo mismo pasa con cualquier experiencia en Xochitla desde contacto con la naturaleza, con nuestros seres queridos somos mucho de que la familia encuentre aquí un lugar para reencontrarse, para convivir Hoy, por ejemplo, tenemos la celebración del Día del Niño y tenemos el concierto de Burbujas ¡Eh! ¡Vamos a estar con Burbujas! Odisea, Odisea Burbujas para los que son de nuestra generación ¡No, crecimos con ellos! Crecimos con Burbujas en la década de los 80 y hoy los papás vienen precisamente a compartir con sus hijos un poquito de su infancia Esos son los lazos que crea Xochitla en un lugar maravilloso como este y en un entorno natural en donde además, pues ya que vienes a divertirte de pasadita aprendes y contribuyes a que una institución como nosotros pueda seguir adelante con un importante proyecto de conservación Y bueno, por ejemplo, también hacer conciencia a la gente que este tipo de exposiciones tienen un costo, o sea, son unas exposiciones caras pero que también están al alcance de cualquier bolsillo y que vienen a disfrutar y se vienen a divertir, vienen a conocer pero es importante que cuiden lo que el parque les ofrece tanto en dinosaurios como en todas las demás actividades del parque Entonces, conmina la gente para que venga, pero cuide de este lugar maravilloso Xochitla Parque Ecológico es una joya en Tepotzotlán, en el Estado de México y queremos que lo siga haciendo para las actuales generaciones y las futuras Cuando vengan a disfrutar, ayúdenos a conservar el espacio como lo encuentran o mejor clasificando los residuos, respetando la naturaleza, enseñando a sus hijos a respetar la vida en plantas y animales y que recuerden que además de venirse a divertir lo que ustedes contribuyen al consumir nuestros productos, al pagar su taquilla al pagar la entrada a la tierra jurásica, se convierte en oxígeno se convierte en plantas amenazadas de extinción que son conservadas por nosotros se convierte en agua recargada en los mantos acuíferos se convierte en muchos otros beneficios ambientales que vengan o no van a existir, pero pues mejor vengan y disfrútenlos No, y aparte es importante mencionar que este es un pulmón muy importante o sea, valga la redundancia, es importantísimo que cuidemos esto porque es un pulmón con lo que nos da oxígeno, tanto al Estado de México como a la ciudad entonces hay que decirle a la gente que venga, ¿dónde están? ¿Horario? ¿Costos? ¿Redes sociales? Estamos ubicados en Tepotzotlán, en el Estado de México es parte de la zona conurbada de la Ciudad de México en nuestra página de internet www.zochitla.org.mx podrán encontrar todos los detalles de formas de admisión, precios, horarios y demás en nuestras redes sociales, Parque Xochitla, en Instagram, Twitter y Facebook como mención, bueno, hoy concluimos la temporada de vacaciones de Semana Santa y Pascua normalmente en temporada regular abrimos de martes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde o días festivos y vacaciones abrimos todos los días Perfecto, pues ya lo oyeron, hay que venir a Xochitla ¿Alguna promoción, algunos pases, algo para los fans de disección? Los invitamos a descubrir en nuestras redes sociales de qué manera se pueden ganar algunas cortesías todos los jueves tenemos jueves de concurso en Facebook, así es que se podrán ganar algo seguramente Perfecto, pues ya lo oyeron, ya lo vieron aquí disfrutando de los dinosaurios desde Parque Ecológico Xochitla, Tierra Jurásica, mi nombre es Andy Moon Gracias Gabriel por haber estado aquí conmigo Síganos en todas las redes sociales, si no se pierdan el programa en vivo en Aztele.tv a las 12 del día Mi nombre es Andy Moon, que la oscuridad los proteja, esto es Disección ¡Gracias! 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 ¡Gracias!